Buenas noches, buenos días, no sé a la hora que ustedes se puedan conectar a mi canal, bienvenidos. Bueno, aquí ustedes ven, estoy, ya decidí tinturarme el cabello, porque con el cabello me voy a poner un color mocha, ¿sí? Mientras que voy a invitar a mi esposo a que él me lo aplique. Yo les voy a enseñar unos tips para poder limpiar el rostro, ¿sí? Dejarlo fresco, hidratado, con un efecto lifting muy bonito. Tengo una crema limpiadora que lo vamos a usar. Tengo una espuma limpiadora por, es hermoso este producto, ¿saben por qué? Por las propiedades nutricionales que tiene. Las propiedades de limpieza que tiene. ¿Qué tiene? Ella contiene, por eso es muy famosa, muy conocida. Ella tiene aloe vera, tiene moringa y tiene algas marinas. Ustedes dirán, bueno, todos los productos casi tienen aloe vera. Correcto. ¿Por qué tienen aloe vera? Por una sencilla razón, necesitamos hidratar la piel y que al hidratarse la piel se retengan los líquidos, ¿sí? La moringa, ¿qué hace? La moringa entra a profundidad a sacar todos los radicales libres producidos del ambiente, el polvo, el humo, cualquier cosa. A veces que está como agentes nocivos en el ambiente, la moringa que contiene nuestra espuma limpiadora lo retira. Y a ellos lo llamamos radicales libres. ¿Qué más tiene? Algas marinas. ¿Qué hacen las algas marinas? Las algas marinas son reconstructoras. Y entonces voy a reconstruir también mi piel y voy a continuar. ¿Ok? Ahora viene Paul. Sí, aquí ya estoy. Aquí, listo. Porque lo más importante es poder conversar con ustedes y conectarnos en esta época de cuarentena, de restricciones. ¿Por qué tenemos que andar todos con esas caras chorreadas? Pues esta es la oportunidad para que ustedes sepan que en nuestra línea de cosmética tenemos Seitu para tinturar el cabello de una forma natural, espontánea y producir una verdadera hermosura en la cada fibra del cabello en que te vas a aplicar. La certeza de conectar directamente con todas esas capas del cabello que han estado desmejoradas. Un activador exclusivamente para el tinte que necesitas. También vas a tener aquí un shampoo para proteger el color de tu cabello sin dañarlo ni resecarlo en vivo. Y aquí tenemos los guantes plásticos y ¿por qué no? A ver, ¿qué tal? Las personas que no han hecho nunca nada de esto, como lo hice yo la primera vez, me guié completamente a las instrucciones. Aquí están paso a paso cómo aplicar nuestros tintes. Y bueno, pues vamos a poner manos a la obra y lo primero que vamos a hacer es aplicarle la crema antibacterial en todo el contorno del rostro de Nori para evitar que las hebras de cabello ya con el tinte aplicado vayan a manchar su rostro. Y bueno, pues amigas y amigos, esto de acá tiene una sola forma de hacerlo y es poniendo manos a la obra. Muy bien, excelente. Y mientras Paul hace este lindo trabajo, yo voy a hacer otro. Quiero aprovechar en lo máximo el tiempo que tenemos, ¿ya? Les hablé de la crema limpiadora, les hablé de la espuma limpiadora. Pues la crema, ustedes dirán, ay, ¿para qué es la crema limpiadora? ¿Para qué es la espuma? La crema limpiadora es para retirar todo tu maquillaje. Ustedes conocen nuestra línea, el cosmético, ¿verdad? Tenemos maquillaje, tenemos lápiz de cejas, delineador, todo lo que tú requieres para estar hermosa todos los días. Pero obviamente en la noche, en el momento en que tú decidas. Entonces, ¿qué vamos a aplicar? Nuestra crema limpiadora. Es fascinante lo que hace esta crema limpiadora a retirar nuestro maquillaje, ¿sí? Hoy lo voy a utilizar. Un tip que yo utilizo mucho porque yo tengo un putis mixto graso. O sea, tengo la zona de la nariz un poco grasa, ¿no? Un poco. Aunque ya sé que también vamos a utilizar este muy conocido. Es nuestro suero facial de hidratación profunda. Mira, un suero que contiene ácido hialurónico. ¿Habrán escuchado ustedes del ácido hialurónico? Pues bien, el ácido hialurónico es el que se encarga de hacer un efecto lifting, hidratar la piel de tal manera de que en su momento van a aparecer las arrugas a todo el mundo. Pero qué bonito es que aparezcan después de bastante tiempo, ¿verdad? Y que sean sutiles y elegantes. Y como esta es una acción en conjunto, vamos a hacerle una pausa para poder ponerle la crema, como les había advertido, y ya tenemos aquí algo que quiero que vean. Observen cómo está nuestro tinte. El color es el mocha. Tono mocha para un cabello restaurado. Entonces, con este tono, vamos luego a aplicar aquí el activador y de hacer que nuestro trabajo comience a tomar forma. Por lo tanto, pues, esperamos un momento. Ya volvemos.